desde brincar de una torre a otra o de un pelican a otro los jugadores de halo han demostrado los extremos más grandes a los cuales se puede llevar un juego hoy conocerás la historia del primer truco verdaderamente imposible en halo rage a diferencia de otros trucos de los cuales he hablado anteriormente el ala de ciencias destruida solo era un sueño ya que no existía una manera real de completarlo ni juntando todos los trucos y liches y manipulaciones conocidas hasta ese momento había una manera de completar este rompecabezas bueno así era hasta que en 2017 un truco nuevo fue descubierto pero lo que no es nuevo es el sponsor del canal o no shadow y el sponsor del canal es una marca que está ahí para todo gamer ya seas un novato principiante hasta un experto profesional vsg te tiene cubierto tienen de todo ratones teclados audífonos accesorios y repuestos tan sólo observa el kit crooks que es el combo perfecto para quien inicia en este mundo y no olvides que en cualquier compra si usas mi código vsg pedro obtienes un 10% de descuento eso y que me estarías ayudando bastante hace unas semanas me mandaron el bungee hyperion que si eres un hardcore pro gamer necesitas y sin duda es el accesorio que no sabías que te hacía falta hasta que en verdad lo tienes ahora sí sin más que decir continuamos con el vídeo si bien en el pasado hemos establecido que los dos desafíos más difíciles en halo rage son el pelican to pelican y la estatua de masterchief ninguno de ellos se equipara en complejidad al ala de ciencias destruida ya que el verdadero reto de esta última recae en la cantidad de pasos que deben de realizarse para poder completarlo el ala de ciencias es un cuarto el cual sólo podemos ver dentro de dos cinemáticas la primera durante base sur de la oni y la segunda en la misión el paquete en esta última misión estando ya destruida por los eventos ocurridos a lo largo de la campaña en base sur de la oni este cuarto se encuentra al final del nivel literalmente dentro del edificio de la base sur de la oni justo en la primer planta y si quieres entrar a este cuarto antes de activar la cinemática sólo tienes que hacer un vehicle clip sencillo verdad bueno en la misión del paquete nuestro sentido común nos diría que se encuentra exactamente en el mismo lugar y más que nada porque para acceder a ella normalmente tenemos que activar un botón justo en ese lugar pero no literalmente lo que encuentras es el mismo cuarto de base sur de la oni es exactamente igual intacto sin ninguna destrucción ni daño aparente esto nos da por entendido que la versión destruida de este cuarto la cual vemos durante la cinemática se encuentra en algún otro lado si regresamos en el tiempo a 2011 unos pocos meses después de la salida de halo rich waffle quien en ese entonces era conocido como physics remastered junto con musa descubrieron un truco que se venía teorizando desde la beta de halo rich durante la beta en 2010 musa descubrió el geomerging el cual consistía en usar el bloqueo de armadura sobre algunos objetos del escenario para hacer que estos atravesaran el suelo y en 2011 descubrieron el ground pound y no no hablo de la habilidad espartan de halo 5 el ground pound es exactamente lo mismo que el geomerging pero con jugadores y este truco fue el que de verdad hizo que rich se rompiera usando esta técnica tenacious tricking logró entrar a la estación de metro oculta dentro de la misión del paquete ya sabes esa construcción subterránea sobre la cual te transportas antes de llegar con halsey pero para poder entrar a ella sin necesidad de entrar a la cinemática deben de atravesar el abismo el abismo es una zona gigante que se encuentra debajo del mapa y que está llena de nada literalmente está vacía o al menos en su gran mayoría ya que en realidad es donde están todos los vestigios del nivel original base sword de la oni pero estos no tienen textura alguna solamente existen sus colisiones y justo dentro del abismo es en donde se crea toda la cinemática de la estación de tren subterránea y como dato extra aquí también es en donde se encuentra escondida el ala de ciencias destruida pero desafortunadamente cuando entraron a la estación subterránea no pudieron entrar al ala de ciencias destruida porque como dije al principio del vídeo la cantidad de trucos que se conocían en ese entonces no eran suficientes como para poder entrar en los siguientes seis años se descubrieron muchos trucos pero ninguno que de verdad ayudara con el progreso del desafío pero esto no quiere decir que no hubiera avances porque en realidad hubo bastantes descubrimientos relacionados con el funcionamiento del nivel como por ejemplo descubrieron que hay zonas en las cuales no se pueden dejar vehículos porque estos desaparecen y a su vez donde pueden dejarse sin que lo hagan también descubrieron que no era necesario el easter egg de las banshees para entrar a la estación subterránea pero el verdadero truco que le pondría el toque final al rompecabezas del ala de esli espacial fue descubierto en 2017 el revert graph es un truco que es posible gracias al retraso de la conexión que existe en los juegos en línea básicamente el aj este truco te permite entrar a vehículos transportar armas o activar botones a través de puntos de control siempre y cuando el objeto exista antes y después de revertir el checkpoint y como es de esperarse la dificultad de este truco en realidad recae en la cantidad de lag que haya en la partida ya que justo cuando el cambio de checkpoint ocurre es cuando el jugador que debe de realizar el revert graph debe de hacerlo en el timing preciso para así poder interactuar con los objetos de un checkpoint a otro y con todo listo tras siete años planeando el método perfecto para poder entrar al ala de ciencias destruida los miembros de termasius tricocity pusieron manos a la obra Tenacious Tricking y Thermal Velocity eran dos grupos de jugadores distintos que después se unieron para volverse de termasius tricocity y bueno ese es un dato curioso que nada más estoy aquí metiendo rápidamente sigamos la manera de entrar a este cuarto es bastante compleja así que de antemano pido disculpas por si no queda muy claro con cuatro jugadores en dificultad fácil se tiene que iniciar la misión de manera normal solo que esta vez conforme se va avanzando también hay que acarrear todos los ghost del nivel también dos bloqueos de armadura y un revenant una vez la puerta para entrar a la base se abre un jugador debe ir rápidamente a obtener el cañón de conmoción del elite dorado lo que conocemos como Bob no hay que olvidar que los nueve ghost deben estar con nosotros después de esto se debe de limpiar el patio de todos los enemigos y colocar cinco de los nueve ghost en una fila justo como se ve en el video después hay que colocar un sexto ghost en la pequeña esquina que se encuentra en este punto y un último al final de la fila pero este debe quedar un poco fuera de lugar una vez estos siete ghost están en posición se deberá proceder a entrar al garage y justo en esta parte se dejará el revenant y un ghost para después al ghost restante hay que meterlo en la siguiente sección justo después de la puerta y es importante que uno de los jugadores acarre un sprint afuera de este cuarto ya que será útil para más adelante ya que tenemos el revenant, el ghost y la habilidad de armadura afuera del cuarto se procede a activar el punto de carga al hacer esto la puerta se cerrará y todos los jugadores serán teletransportados dentro del edificio pero esta situación no tiene nada de malo, todo está planeado ya que usando el ghost que se quedó estacionado los dos jugadores que tienen bloqueo de armadura y un tercero lo usarán para poder atravesar la puerta ya sabes con un vehicle clip y con esto podrán regresar al garage algo que debes de saber es que al momento de activar la zona de carga anterior el juego colocará una barrera elástica justo en la entrada del garage y por esa razón es que se deja un revenant y un ghost ahí porque se pueden usar para atravesar la barrera elástica y no olvidar que también hay que hacer cruzar el bloqueo de armadura por pura diversión puedes poner el último ghost aquí pues ya no tiene una utilidad para lo que va del truco pero lo que es el bloqueo de armadura y el revenant son importantes así que hay que sacarlos del mapa uno de los jugadores que sale debe de quedarse como niñera cuidando el bloqueo de armadura para que no desaparezca mientras que los otros dos jugadores usarán el revenant para salirse del mapa aquí es importante que uno tenga sprintar y el otro bloqueo así como lo ves se puede usar el revenant para llegar a la cima de la base sword y esto es posible gracias a que con el punto de carga se eliminan todas las barreras elásticas que había antes del garage y bueno el cuarto jugador que es el único que se quedó dentro del edificio deberá proceder de manera normal y sin matar enemigos es importante dejar a los enemigos vivos y solo deberá avanzar hasta que active el siguiente punto de carga lo que ocurre una vez se activa este punto de carga es que el interior de la base sword de la oni carga y a su vez desaparece el patio donde se encontraban los ghost estacionados ahora usando el ground pound el jugador con el sprintar deberá entrar dentro de la base sword cual cuchillo en mantequilla deberá atravesar el techo y colocarse justo en esta rampa obviamente el jugador con el bloqueo de armadura hará su doku para reaparecer con el sujeto que está vigilando el bloqueo y así poder preparar el siguiente ground pound el cual se realizará sobre este piso invisible ya sabes lo que antes fue el patio regresando con el jugador que se quedó dentro de la base este deberá de matar ahora si a los enemigos que están adentro ya que con esto forzará un punto de control el jugador que entró por el techo deberá proceder a cargar la siguiente zona la cual hará que el abismo exista lo que nos importa es que los dos jugadores que siguen afuera del mapa procederán a hacer un ground pound para poder entrar al abismo y ahora si se viene lo chido todos los ghost que se quedaron en fila estarán flotando en medio de la nada y gracias a esto el jugador que atraviesa con el ground pound podrá ser el pentaghost jump y es importante que el que haga este brinco sea el que tiene el cañón de conmoción como puedes ver con esta serie de brincos no solo entras al abismo y te mueves dentro de él sino también puedes evitar el fall timer y llegar a la estación de metro subterránea donde ocurre la cinemática una vez se tuvo éxito en el aterrizaje hacia la estación de tren subterránea el jugador que ayudó con el ground pound hará sudoku nuevamente para reaparecer en la estación de tren y el jugador que se quedó con los elites procederá a matarlos para así activar el siguiente checkpoint por tercera vez el mismo jugador deberá realizar un tercer sudoku para reaparecer en el cuarto con los elites todo esto para hacer un revert graph con el cañón de conmoción del elite general si todo sale bien se logrará transportar un segundo cañón de conmoción dentro de la estación de tren lo que queda ahora es dispararle al último ghost que está flotando y sacrificar uno de los cañones de conmoción para hacer que entre a las vías con esto la cuenta de sudoku va en 4 y no falta mucho para que llegue a 5 porque ahora este jugador deberá ayudar al otro cañón de conmoción a llegar con el ghost una vez se tiene el ghost y el jugador en las vías se procede a colocarse en el punto más cercano al ala de ciencias destruida si no hay que olvidar que es la versión destruida y ahora si una vez todo está listo y preparado se procederá a activar el último punto de control finalmente llegamos al punto en el cual todo culmina una vez todo está preparado se debe realizar un salto ghost granada cañón de conmoción si ya sé es un nombre bastante raro pero pues es todo lo que se usa una vez realizas el salto ghost granada cañón de conmoción lograrás entrar al pseudo espacio sólido que rodea el cuarto efectivamente pseudo espacio sólido y por qué digo pseudo espacio sólido porque tiene las mismas propiedades del espacio sólido excepto que en él si puedes entrar una vez haces el super brinco y entras al pseudo espacio sólido lo único que queda es salirse del ghost y como el juego detectará que la zona segura más cercana en la cual puede colocar al jugador es dentro del ala de ciencias destruida el jugador será teletransportado dentro de ella y así es como casi después de 8 años 4 jugadores lograron entrar al ala de ciencias destruida de verdad este truco es demasiado complejo de explicar incluso cuando me lo explicaron a mí me confundí bastante y siento que me quedó muy grande la explicación honestamente hice lo mejor que pude así que si sientes que pues ahí falle una disculpa enorme de otra cosa es que a pesar de que este truco no es tan difícil como el pelican to pelican o el tower to tower si es demasiado complejo más que nada por todos los pasos que involucran tal vez su dificultad no se equipara a la del pelican to pelican o a la estatua del master shift pero créeme que es demasiado enredoso todo este truco y finalmente que gracias a este truco fue que Termasius Tricosity rompió como la barrera del tricking de Halo y atrajo los ojos de revistas grandes internacionales de gaming como es Polygon o Kotaku les hicieron artículos sobre este truco o esta hazaña específicamente y de verdad fue un hito tan grande que Dan Miller que fue un diseñador de niveles para Halo 3 ODCT para Halo Rage y para Halo 3 invitó personalmente a todos los miembros de Termasius Tricosity a las oficinas centrales de Bungie en Seattle así que pues que te digo es el sueño creo que de cualquier fan de Halo 3 ¿no? y obviamente al visitar los estudios de Bungie esto desencadenó otras cosas y que de hecho viene otro video bastante interesante que fue una apuesta que realizaron con los mismos desarrolladores pero eso es spoiler de otro video así que ya sabes con esto termina el video si dirija algún término que se te hace super raro que no conocías puedes checar en la descripción o en la etiqueta un video donde explico gran cantidad de los términos que usé y bueno eso fue todo muchas gracias por ver ya sabes que yo soy Pedrogas y hasta la próxima y hasta la próxima ¡En verdad!